¿Qué tal chicos? Soy Gerier. Bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones para este canal. Solo que antes de empezar me gustaría compartir con vosotros algo que es sumamente importante para mí, ¿vale? Para mi familia. Y es que hace dos semanas, no he dicho nada, ¿vale? Hace dos semanas ha muerto mi tío en Venezuela. Yo soy venezolano, por si alguien todavía tiene dudas. Solo que me vine a España hace unos 20 años, ¿vale? Llevo aquí unos 20 años, más de la mitad de mi vida. Ha muerto mi tío por complicaciones del COVID y hace un año murió mi abuela, ¿vale? Por lo cual, en Venezuela solo me queda mi abuelo. Acaba de perder a su hijo y a su mujer, ¿vale? Solo me queda él. Es un señor de casi 90 años, con el que he crecido, que me ha criado, al que quiero con locura y llevo más de 20 años sin ver. Casi 20 años sin ver. Y en esta situación en la que él se encuentra, tiene una depresión muy grande, necesitamos traerlo a España, ¿vale? Necesitamos con urgencia traerlo a España. Sacarlo de Venezuela porque está solo, no tiene a nadie y nosotros estamos aquí. Su familia está aquí, ¿vale? Su hija, mi madre, yo, mi hermano. Y si no lo hacemos, me temo lo peor, ¿vale? El caso es que para hacerlo, mi madre tiene que viajar a Venezuela, tiene que estar con él un tiempo, arreglar muchos papeles, pasaportes y cosas. Lo que seáis de allí sabéis que no es fácil. Y luego traerlo, ¿vale? Todo eso es muy caro. Yo la verdad que no puedo asumirlo del todo y no estoy pidiendo dinero abiertamente, ¿vale? No quiero, no os voy a dejar una cuenta ni nada, ni muchísimo menos. Simplemente voy a hacer un directo mañana sábado, ¿vale? Que se va a ampliar hasta el domingo y quizás hasta el lunes. Voy a hacer un directo largo, especial, en el que todos sois bienvenidos y cualquier aporte y ayuda es agradecida de corazón, ¿vale? Traerme a mi abuelo, enviar a mi madre y todo eso es un gasto muy grande. Estamos hablando de 2.000, 3.000 euros, ¿vale? Yo intentaré asumir parte de eso. Mi hermano, mi familia, familia que tenemos en Estados Unidos, intentaré asumir todo eso a la medida de lo posible. Pero gran parte de ello pues voy a tener que asumirlo yo, seguro. Así que nada, os pido un poco de ayuda con ese tema. Si queréis venir al directo y no podéis o no queréis, no pasa nada, ¿vale? Aunque estéis allí y estéis interactuando, hablando, para mí eso es suficiente, ¿vale? Pero si alguien quiere aportar algo, una suscripción, bits, lo que sea, una donación, etcétera, me preguntáis, ¿vale? Estará toda la información en el directo, habrá un comando para poder tener toda la información, dónde donar, dónde suscribirse, todo eso. O me lo preguntáis a mí por Discord, Instagram, Twitter, lo que queráis, me da exactamente igual, ¿vale? Sois más que bienvenidos todos, ¿vale? Y cualquier aportación o si no la hay, también. Será el sábado, mañana, día 28 de enero. Empezaremos sobre las 4 de la tarde en Españita, ¿vale? Por lo cual, calculáis la hora, no sé, 10 de la mañana, 11 en Latinoamérica, pero bueno, estaremos todo el puto día, así que sois más que bienvenidos. Habrá una barra de donación, podéis ver cuánto hay, podréis ver cuál es el objetivo de la causa, que es simplemente, pues eso, llevar a mi madre a Venezuela y traerme a mi abuelo, ¿vale? Y nada más, si tengo algunas case de juegos las sortearé, si tengo lo que sea os lo daré, ¿vale? Pero bueno, es eso, simplemente. Es un tema bastante personal, muy delicado, no he compartido nada por redes. Yo esas cosas las llevo muy a lo personal y a veces las cuento, a veces no, pero bueno, es algo muy importante en mi vida que está afectando a mi familia y... La verdad que no hay ningún tipo de vergüenza en pedir ayuda, yo creo. Así que nada, tenéis el enlace abajo, disfrutad ahora del vídeo, me veréis en otro mood en el vídeo, más contento, más feliz, porque lo grabé antes. Pero bueno, es un tema importante y quería compartirlo con vosotros y la verdad que, bueno, no tengo otra forma de intentar solucionar esto, así que nada. Un beso, gracias por escucharme, gracias por verme, gracias por el apoyo y nos vemos por allí, ¿vale? Chao. ¿Qué tal amigos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primerísimas impresiones. Estamos en la demo de Moonstone Island, un juego bastante bonito, me ha llamado un montón la atención, ¿vale? Pero muchísimo, llegará a lo largo del año, no hay facha concreta, pero sí que podéis jugar la demo en Steam, ¿vale? Está disponible ya, así que si queréis probarla. Es una combinación maravillosa entre Pokémon y Stardew Valley, ¿vale? O sea, es un simulador agrícola con captura y entrenamiento y lucha de monstruos, ¿vale? O sea, me llama bastante, bastante, bastante la atención, además es muy lindo. Saldrá en español, pero la demo está en inglés, así que no pasa nada, coño. Yo os voy traduciendo porque yo soy cuatrilingüe, ¿vale? ¿Lo que no tiene sonido o qué? Moonstone, ah, vale, sí. Moonstone Island, alfa demo. Wakey, wakey, sleepy bones, despierta. Es tu último día en casa, pero no significa que puedas, o sea, que puedas evitar tus deberes, ¿no? Ven aquí, he hecho una mano a... bueno, a este hombre, ¿no? Eh, se ve lindo, lo que me extraña que no tenga música. Un momento. Quería ver si tenía opciones. No tiene nada de música. La demo ocupa los siete primeros días del juego, ¿vale? O sea, una semanita. Por lo cual imagino que tendrá calendario. Para eventos y cosillas así, supongo. Eh, se ve precioso. Harvest. Oigo. Lillipat. O sea, tenemos aquí un... Un enúfar, ¿no? Tenemos inventario, perfecto. Herramienta. Ah, no, esto es crafteo. Iba a decir herramientas, crafteo. Podemos hacer, pues, verjas, puertitas, cofres, lo típico, ¿no? Tela, un globo. Úsalo para viajar entre islas. No es muy rápido, pero bueno, hace bien su trabajo. Ok, tenemos un mapa, no está disponible. Tenemos, bueno, diario y relaciones. Ah, mira, tenemos a Capacivi. Ánquilo. Y a Shimp. Vale. A ver que nos cuentas. Vale, primero de todo. Ay, perdón. Esos cultivos. ¿A ti sé algo de los cultivos, vale? Vale, después de que supongo que tengo que cultivarlos, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? No quiero dejarte con las manos vacías. Ok, vale. Hay que cultivar estos cultivos, ok. Valga redundancia, ¿no? Bueno, cultivarlos no. Recogerlos, coño. ¿Puedes recoger el enúfar? Sí, ya lo tengo. Ah, musiquita. Ah, no, no ha sido musiquita, perdón. Voy a estar rivales de esta animación, ¿no? De levantarlos así. Vale, lo básico. Plantar, recuerda, no sé qué. Vale. Eh, los de enúfares tienen propiedades curativas. Vale, sabe un poco mal, ¿no? Lasas plantas, echamos un ojo. Ok, buen trabajo. Lección 2. Semillas. Semillas para que queráis cantar. Ok. Y utilizar la guadaña para... Ok, ya está. Ya estaría. Me ha dado la guadaña. ¿Puedo ponerla en otro sitio? Vale. Puedo cambiarla de sitio. Perfecto. Puedo ponerla en el 1, ¿no? No tengo energía por ahora. Good job. Vale, esto ya lo vi. ¿Puedo matarte? No. ¿Reconectar semillas? Ah, amigo. Semillitas. O sea, si cortas, puedes recoger las plantas con la mano o puedes cortarlas con la guadaña para sacarle semillas. De una salen dos. Bien hecho. Vale, toma esta azada y utilízala para cavar un hoyo. Cuando hayas cavado un hoyo, puedes plantar allí la semilla. Vale, puedes utilizar hoyos también. Vale, los hoyos que ya estén aquí. Si no quieres hacer hoyos nuevos. Vale, a ver, una azadita. Perfecto. Supongo que... Ah, vale. Puedo utilizar los mismos, ¿verdad? Ha dicho que puedo utilizar los mismos. Y si no quiero... Pumba. Ok. Vale, estas cuatro. Pum, pum, pum. Y pum. ¿Vale? No puedo mover... Ah, no puedo mover las herramientas con la rueda del ratón. Sería comodísimo. Bueno, eso lo pondrán seguro, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué? Me gustaría abrir el inventario con el tabulador. O sea, abre con la I. Perfecto. Vale, ahora que esas semillas están plantadas, tienes que ayudarlas a crecer. Toma esta... ¿Cómo se dice? Watering can. Eh, coño. Regadera. Y échale algo... Vale. Echale algo de agua, ¿no? Agüita. 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 ¿No tiene capacidad? ¿No se vacía? Puedes hacerlo tanto con el click como con la E. Vale, ok. Bien hecho. Lección tres. Haciendo crecer las plantas. Recuerda, los cultivos necesitan agua cada día. Si no, vale, se secarán hasta morir, ¿no? Y perderás el trabajo que has hecho. Por supuesto, hay forma... Vale, ok. Siempre hay esperanza de que un día lloveado... Un día lloveado. Un día lluvioso, perdón. Alivie tu trabajo, ¿no? Vale. ¿Cómo? Algo de tres espíritus. Ah, está hablando de mis pokémons, ¿no? Necesitan mucho más entrenamiento, pero se hacen fuertes. Vale, son suficientemente fuertes para mantenerse a salvo. Puede que hayas visto esto antes. Es el medallón de tu madre. Es una especie de portal de una dimensión pequeña. Donde recién... Los espíritus. Este medallón es tuyo ahora. Y he colocado los espíritus ahí, ¿no? Vale, los estuve entrenando, ok. Vale, tengo que elegir uno. Strong spirit. Ok, tengo que elegir uno. Una abeja. ¿A gumón? ¿O una vaca? No, ¿esto qué es? Una oveja. ¿Esto qué es? View cards and stats. Este es shimp. Armadura 3, velocidad 3, 3, poder 5. Bolas de fuego, tiene un golpe, quemadura, tacleada, antorcha. O sea, que este es de fuego, ¿no? ¿Este? Aplica furia, control de daño. Este tiene menos armadura, ¿eh? Este es de tierra. ¿Y esto qué significa? Ice water supongo que es débil, ¿no? Esto, como Pokémon. Reduce la armadura en el objetivo, no sé cuánto, no sé cuánto. Este no me mola mucho, tío. Y tú eres de... Tú eres eléctrico. Es débil contra oscuridad y hielo, ¿no? Este tiene más poder que los demás. Tiene 6. Eh, me gusta, me gusta la viejita, ¿eh? ¿Quién elegiríais vosotros al agumón, no? Lo típico, el dragoncillo, no sé qué. Voy a elegir este. Me cago con él. Que sí, que pic. Vale, me voy, ¿no? Por aquí. Capacití. Buena elección. Vale, sabía que lo elegirías, ¿no? Sé que vosotros... Estoy segura que vosotros dos os llevaréis muy bien, ¿no? No te preocupes por los otros dos. Tu madre y yo nos ocuparemos de ellos, ¿no? Os cuidaremos muy bien de ellos. Vale, ¿y ahora qué? Crack. ¡Eh, un bicho! ¡Eh, mira allí! ¡Un espíritu salvaje! Vale, perfecto para entrenar, ¿no? Vale, ve allí y enséñame lo que puedes hacer. Tan, 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 tan. Aquí sí hay música. Vale, este gambling tiene mucha velocidad, ¿no? Más que tu espíritu. Así que moverá primero. Hostia, qué alto está, tío. Podéis ver aquí mis cosas, ¿no? Eh, mezclar de volumen. Segundillo, ¿vale? Microson, each with you. Eso, ¿qué cojones es? ¿Dónde está el juego, tío? Ah, vale. Es esto. Qué fuerte, ¿no? Eh... Espíritu pacífico. Vale, se supone que no son agresivos. Lo más importante que tienes que recordar es... La armadura bloquea el daño al ataque. Reduce su armadura a cero para hacer que haga daño extra. Utilizar el bash para reducir la armadura del gambling. Vale, y dejadlo expuesto en ataque. Rock throw. Ah, me va a tirar un rock throw plus. Back to card, select. Vale, que he dicho que haga un bash. Reduce la armadura en uno. Tengo tres de energía. Toma. Tiene uno, ¿no? Vale. Ah, si reduce la armadura de tu oponente a cero, lo... Lo confundirás, ¿no? Dizzy es como Stum, algo así. Ah, Dizzy hace que falle el siguiente ataque. Vale. Pues, ¿cómo le reduzco eso? O sea, puedo hacer así para verlo, ¿no? Gambling 2, nivel 1. Tierra. Débil a veneno y hielo. Rock throw plus hace 8 daños de tierra. Y tú eres débil, vale. No eres débil a él, pero vamos. Tres daños eléctricos, cuatro veces. Y... Pero no puedo hacerlo de reducir la armadura a cero. A menos que le pegué físico y el físico le reduzca la armadura, que lo dudo. Pues no. No tienes energía, termina tu turno, ¿vale? ¿Alimentar? ¿Huir? ¡Hostia, casi me mata, tú! Vale, parece que se ha dolido. Vale, para estar seguro, cura tu espíritu. ¿Recuerdas los... Los Lillipads, coño. Nunca me salen en español. De Nufar. Usa la acción de alimentar para alimentarle... Ok. También consume una energía, ¿eh? Ah, mira. Estamina más 20, Tain más 10. HP, estamina, vale. ¿Cómo lo hago? Ah, con el clic derecho. Vale. Toma. Va a usar un terremoto. Con los movimientos adecuados podrás pararlo. Usa el bash para reducir su armadura a cero y que falle, ¿no? Vale. Toma. Dizzy. Brillante. Vale, y ahora le hago mucho más daño, ¿no? Esto hace... Esto haría 4 por 3, son 12. Ah, no. 4 veces. 16. Está muerto. ¡Bua! Marcadita. Y sube a level 2. Bashem más 10% de experiencia. Ha subido a level 2. Y han conseguido una flor y 6 de dinero. ¿Qué guapo está esto, tú? ¿Hay musiquita? No. Buen trabajo, vale. Una cosa más. Lección 4.5, supongo. Los espíritus pueden ser... También... Tamed... Tamed... Eh... Domesticados o algo así. Vale, y traerlos a tu medallón. Domestica un espíritu y puedes utilizarlo en batallas futuras. Recuerda... No sé qué. Toma... Ok. Vale. Ahora hablamos con él. Quiero explorar. Ahí va. Mi madre. ¿Has terminado allí? Vuelve a casa. Tengo algo para darte, ¿no? Antes que te vayas. Vale. Qué bonitos los escenarios, ¿no? Están todos súper bien detallados. Muy lindos. Buah, el pixel... Me encanta el pixelar. Es una cosa tan linda. Te ves cansado, ¿no? Tu padre, no sé qué... Teniendo espíritu... Lo que sea. Te haré una taza de té. ¿Por qué no comes algo antes de lo que sea? Para recuperar energía. Vale. Take care. Eat a stone fruit. Vale. Supongo que se refiere a esto, ¿no? Ah, no. Flag flower. Stone fruit. Estamina más 50. ¿Y cuál es mi estamina, tío? ¿O se refiere a la del bicho? Yo no veo mi estamina por ningún lado, ¿no? A ver. Bueno, supongo que más adelante, en la versión final, tendremos un medidor de estamina, ¿no? Como en Stardew. Eso está mejor. Vale. Ahora que tu padre ha acabado contigo, quiero contarte algo acerca del medallón que te he dado. El medallón solía ser mío, ¿vale? Y ahora ha pasado a ti. Tu medallón de piedra lunar es una herramienta sagrada inventada por los alquimistas que vinieron antes que nosotros. Vale. No sé qué. Te lleva a una dimensión tal donde puedes albergar hasta tres espíritus en el medallón. Estos espíritus que guardes en tu medallón vendrán en tu ayuda cuando la necesites. Puedes incluso construir un establo para, bueno, darles un hogar, ¿no? Y hacerles que estén más cómodos. Vale. Sé que todo esto es muy confuso, pero te las apañarás. Pabila. Vale. Parece que esa batalla que has tenido antes te ha dado suficiente experiencia. ¿Por qué intentas subir de nivel a tus espíritus? Vale. Puedes hacerlo entrando en el medallón. Mientras estés allí, aliméntales con plantas nimbus. Les haré más fuerte en su viaje. Me da una planta nimbus de esas, ¿no? Esto. Estamina más 20. Poder más 3. Dice, sube el poder del espíritu. Vale. ¿Cómo entro al puto medallón? Ah, con el 1, ¿no? ¡Oh! ¡Qué guapo! Eh, me está gustando mucho, ¿eh? Mira, tiene un puntito porque subí de nivel. Alimentar. Esto es lo primero, ¿no? Tienes poder 6. ¿Y si te doy esto, crack? Take care. Ay, perdón. 9 tiene ahora. Ok. ¿Y esto? Estamina, tame. Ok. View cards and stats. Vale. Podemos ver las cartas y demás. ¿Y subir de nivel? Escoge una estadística para subirla. Poder. Determina el ataque, el daño de ataque. Actualmente 4. Sube su vida base de 20 a 24. Determina la fuerza del bash. ¿Y quién va primero en batalla? Reduce el daño de los ataques. Hostias. Tengo que darle otra cosa que no sea poder porque ya le di poder, ¿verdad? Démosle otra cosita. Vitalidad. La vitalidad sin armadura es como que muy pocho. Eh, velocidad no es malo, ¿no? Voy a darle armadura. Le falta un poco de armadura. ¿Y esto? Robas una carta aleatoria de tu pila de descartes. ¿Esto vale cero? ¿Esto vale cero? ¿Esto vale uno? Robas una carta. Si robas una carta de ataque, robas su costo en cero. Esto es buenísimo. Haces 4 daño eléctrico. Me gusta muchísimo esto. ¡Ey! ¡Qué chulo está este juego! Me está pareciendo una pasada, ¿eh? Vale, ¿qué más? ¿Qué quieres, mamá? Gracias por hacerlo. Ok. Tu padre... No sé qué. Solo sabe pelear, ¿no? Pero tú también tienes que cuidar de tus espíritus. Ahora tus espíritus tienen la fuerza que necesitan para mantenerse a salvo. No puedo creer que te vayas de casa hoy. Te echaré mucho de menos. Pero solo te vas por un año, ¿verdad? Entonces completarás el entrenamiento de alquimia. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Estás seguro que te vas? Me largo, coño. La próxima vez que te vayas, no sé qué. Vale. Bien, ¿no? Ahí va. Me va a dar el balón para echarme a volar. Este es el último regalo para ti, chica. O chico. Es que no sé si soy un chico o un chico. Te he hecho esas herramientas. No son muy... No son gran cosa. No son mucho. Pero te ayudarán a empezar, ¿no? Desde aquí. Ahora dar a tu padre un abrazo. Estamos los dos muy orgullosos de ti. Me ha dado un martillo, una escoba, una tienda y un hacha. Joder, lo típico que te dan cuando te vas de casa, ¿sabes? Un hacha, una tienda campaña. Venga, familia, un martillo. Aquí algunas semillas del jardín. Las he estado guardando para ti. Plántalas tan pronto como puedas, ¿vale? Tan pronto como te establezcas en algún lado. La necesitarás para tu gran aventura. ¿Vale? Semillas de stone fruit y semillas de flax. Solo recuerda. Estaremos contigo... No. We'll be with you wherever you are. Vale, te apoyaremos, seas como seas, ¿no? Donde decidas llamar hogar. Y te amamos. Mucho. Vale, estamos muy orgullosos de que sigas nuestros pasos, cariño. Serás un gran alquimista. Recuerda, todos los alquimistas comparten el amor por las cosas que crecen, ¿no? Esto no solo se aplica a nuestros cultivos. También a la gente a nuestro alrededor. Oh, cariño. Estoy muy emocionada de cómo has crecido, ¿no? Solo prometeme que estarás segura ahí fuera. Te lo prometo. El mundo está cambiando, haciéndose más peligroso. Te lo prometo. Necesitamos que vuelvas de una pieza, ¿ok? Bueno, el viento empieza a crecer. Aprovechalo. Es tiempo de que te vayas. De que te puto largues aquí. Vale, la hora de una última lección. Joder. Carga tu escoba y libera la energía para atrapar el viento. Y mantente a salvo, ¿ok? Te amamos. Coño, la escoba. What? Pensé que iba a ser disparado. Me han baiteado. Generando mundo. Construyendo islas. Colocando altares. Y añadiendo mazmorras. Gracias por esperar. Oh, ¿qué es procedural? ¿Esto me sorprende, eh? Esto se ve bien. Yo que lo veo, se lo veo como que va con retraso o algo. Pero igual. Igual es mi cabeza, ¿no? El retraso del juego con el retraso de mi cabeza. Estamos bien, ¿no? Gente, ¿qué pensáis del juego? Dejadlo en los comentarios, ¿no? Y dejad un like también ya de paso, coño. Se ve muy lindo, tío. Me está sorprendiendo gratísimamente. Venga, hombre. Today, bro. Ok. ¿Qué es la demo? Relájate. Es una alfa, penas. Ya el juego saldrá este año, optimizado, con música y con todo. ¿Qué es esa luz de allí? Es un pueblo en la distancia. Player. Ah, vale. Está hablando él. Claro. Finalmente. Espero que necesiten alquimistas. Porque realmente necesito bajarme de esta escoba. Splinter no sé lo que es. Como que empieza a doler o empieza a molestar o algo. Uf, el viento se está volviendo muy fuerte. ¿Se supone que tiene que ser tan fuerte mantenerse... O sea, tan difícil mantenerse en esta escoba? Eh, creo que estoy perdiendo el control. ¿Cómo puedo aterrizar esta cosa? Uuuh. Ah, por esta... ¿Se ha roto la escoba? No, ahí va mi escoba nueva. Y he soltado las herramientas que me dio mi papá. Y las semillas de mamá. Vale, así que no iré a ningún lado, ¿no? Mejor que mire por aquí a ver si encuentro las herramientas y las semillas que he soltado. Aquí hay una. Esto está roto. Vale, el medallón. Mira, el hacha. Perfecto. ¿Ya está? Aquí hay algo, eh. Ah, no. El martillo. ¿Me falta algo? Lo tenemos todo, ¿verdad? Hold to enter... Ah, vale. Entrar al medallón, coño. Sí, hay pollas. El de Nufar este. Harvest. Harvest. Que lo puedo romper, ¿no? Con el... Ah, no. Si me lo han quitado. Espérate. Vamos a ponernos esto aquí. Vamos a ponernos esto aquí. Y... No sé qué hacer con esto. Supongo que no soltarlo. Esto lo voy a poner aquí. Las semillas acá, acá. Ordenar un poquito, tío. Vale. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Spend a year away from home. Paso un año lejos de casa. Venga. Ahora le damos una florecita, una cosita, otra cosita. Esto es nuevo, ¿eh? Arcilla. Material utilizado en cerámica para craftear ollas, botellas y otros objetos. Ok. A ver, el martillo. O el... Espérate, el martillo. ¡Ah, mira! Puedo romper las rocas con el martillo. Nice. Y el hacha, pues madera, supongo, ¿no? Obvio. Vale. Podríamos craftear, ¿verdad? Mira, crafting. Supongo que podemos hacer... Puente. Esto es para islas. Un camino, una valla... ¿Y cómo desbloqueo las cosas que tengo que hacer? Una puerta. Pero eso es para los cercos, ¿no? Ahora peleas o algo. Estamos a mart... ¡Mierda! Me he desmayado. ¿Te has dormido? Intento llegar a la cama antes de las dos. Vale. Pensé que había salido el menú. Dunjos limpias, hay 10. Espíritus descubiertos, 40. Espíritus domesticados, pero bueno... Espíritus muertos. O sea, exting... Bueno, vanished no es muerto. Vanished como... Lo que hacen los fantasmas, ¿no? Vanished. No sé cómo se lo usa en español. Extinguido. No, extinguido tampoco. Bueno, ya me entendéis. Ay, perdón, he salto a la conversación. Te he caído... Te he visto caer del cielo la otra noche. Y luego te encontré ahí fuera. Así que te traes a la mina conmigo, ¿no? No. I got quill to carry you... Bueno, que te traes aquí. ¿Vale? Supongo que estaba preocupada por si no te despertabas. Pero lo hiciste. Vale, debes ser el nuevo alquimista. Qué excitante. O qué emocionante. O nuestro nuevo... ¿Qué? Stunt performer. Como sea, quédate aquí, lo que sea, y tal, y tal. Y... Vale. No tuve que haber dicho accidente. Eso es muy insensible. Lo siento. Quiero decir, puedes dormir aquí, si quieres. Vale, y te cobraré alquiler, pues, eventualmente, ¿no? Más adelante, supongo. Vale. Eh, asada y la tienda de campaña. Ah, supongo que esto es tuyo, ¿no? Vale. Los encontré por ahí, lo que sea. Vale. Vale, quizá puedas ir por ahí, ¿no? Tal, y encontrar un sitio para ti. Quizá puedas establecerte con otra isla. Vale. Pero hay espíritus salvajes por ahí. Vale. Tómate tu tiempo. Te ves muy... No sé, ¿cansado o algo? Vale, pero sin nada roto. Tengo algo de trabajo para ti. Así que ven conmigo, estés listo, tonta. Ay, perdón. Vale, tenemos la... La esta. La asada de borrera por aquí. El hacha aquí. El martillo aquí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Vale, una tienda que contiene una dimensión... Vale. Bueno, las cosas... ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Se ha pirado? Vale. ¿Puedo entrar aquí? No. Tendremos que ser muy buenos amigos. Qué lindo, ¿no? Vale, estás aquí, vivo. Vale, olvidé completamente presentarme. Mi nombre es Ozono. Y llevo la taberna de Moonstone Island. Ve cuando quieras, ¿no? Bueno, siempre que está abierto, quiero decir. Tengo algo para ti. ¿Qué me ha dado? Es una recipe para Cell Crate. Es un cajón de venta o algo así, ¿no? Construye uno donde quieras, establecelo. Puedes soltar cualquier cosa allí que quieras vender. Como cultivos u objetos, como de estar, digo. Ah, los recogeré al final del día y te pagaré por todo. Vamos. Full Stardew Valley. Harvest Moon. Y si quieres más recipes, tendrás que encontrarlas, me temo. Vale, he oído que hay minas y mazmorras. Son buenas... Bueno, en las minas y mazmorras, buen lugar para ello. Vale, ahora que estás aquí, ¿puedo pedirte un pequeño favor? Necesito algo de piedra para construir. Eh, ok. Algún asentamiento dañado. No preguntes. Si tienes tiempo, vale, por supuesto. Happy to help. Thank you. Ponlo en no sé dónde. Vale, hablar. Chat, 70%. Joke. No le ha gustado. La he liado. Pedir una cita, dar un regalo. Bueno, bueno, bueno. Un momento, que está muy rápido. Café 300, cerveza, vino y el plato especial de ozono. Vale, pues nada, goodbye. Sótano, supongo, una guitarra ahí. Un escenario, ¿no? Bueno, esto parece un poco... ¿Cómo se llama? Tavern's rest. Debe ser un alquimista. Soy gallana. Trabajo en conservatorio. Si no me... ¿Cómo? Si no me crees. I have nowhere I need to be. Vale, estoy donde quiero estar o algo así, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno. Eso es nada. Ah, lo de pedir una cita. La he liado, ¿no? No le ha gustado. Ahora sí le ha gustado. Vale, no entiendo muy bien el sistema de... De relaciones, pero ya lo entenderemos. Vale, a ver qué podemos hacer. Quiero profundizar un poquito más. ¿Eso qué es? Vale, he escuchado que se te ha roto la... La... Coño. No me sale la palabra o la alfombra. Iba a decir... La fregona tampoco. La escoba. Coño, lo siento, cariño. Es un duro comienzo. Espero que no te hayas herido ni nada. Vale, tu padre dice... Que le pasó lo mismo la primera vez que se fue de casa, ¿no? Así que supongo que... Vale. Lo que sea. ¿Por qué intentas craftearte un globo? Puedes viajar entre islas y encontrar... Vale, lo que necesites. Ok. Vale, supongo que tengo que hacerme un globo. Hostias, qué cantidad de cosas. Vale, coloco una tienda. Encuentro una moonstone. Vale. Piedras para ozono. Miren, me sigue mi... Mi Pikachu. No puedo destruir... Ah, vale. Que no puedo hacer nada dentro del pueblo. Moonstone Island. O sea, no puedo ponerme a cortar cosas. Así que puedo. Vale. No sueltan mucha madera, ¿eh? Los árboles. ¿Puedo romper aquí? No. Vale, pero escúchame... Aquí hay correo, ¿eh? Podría haber puesto una musiquita, ¿no? Mother... Moonstone Mail... Este es tu personal mailbox. ¿Puedes acceder a él? Ok. Vale, no voy a entrar en ninguna de las casas. Ni vamos a hablar con ningún NPC por ahora. Vamos a intentar avanzar un poquito, ¿vale? Y ver qué nos ofrece el juego. Es que si no, no vemos nada, ¿no? Lo que hemos visto es muy superficial. Mira. Fibra. Perfecto. Que esto nos sirve para hacernos el globo, ¿no? ¿Por qué no le das? Vale, hay que acercarse y esperar a que sobresalte... Sobresalte... Blah. Ya me entendéis. Vale, ¿qué pide el balón? Recipes. El balón. 3 de cloth. Y que el cloth lo haga con fibra. Vámonos. Craftear, craftear, craftear. Tengo para el globo. Vale, ¿cómo lo uso? ¡Me encanta! Take a flight. Tienes que estar en el borde de una de las islas, ¿vale? Para utilizarlo. Vale, 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 vale. Ya tengo el globito. Craftear una nueva escoba. Craftear un lingote de moonstone. Un enchanter moonstone. Utilízalo para craftear una escoba. Vale, roto eso. ¿Puede haber otro espíritu de esos para combatir? Vamos a ir viendo el mundo, ¿no? De hecho, podría colocar una tienda por aquí en algún lado. Aquí arriba, por ejemplo, ¿sabes? Podríamos ponernos la tiendita. Aunque no sé cuál será el mejor lugar. ¡Ah, mira, esta mina! Ya tenemos esta mina. 248 de 300. ¡Yiii! Vamos a la mazmorra. Vamos a verla, ¿no? A ver. Mira, un balneario. Supongo que es para recuperar esta mina, ¿verdad? A ver. ¡Ajá! Balón. Balón. Puedo llegar allí. ¿Y no se explotará ni nada? Me encanta esa mecánica, ¿eh? Me parece una pasada. ¿Esto qué es? ¿Un puzzle? La he liado, ¿verdad? Vale, pero yo ahora puedo hacer así. Ir con el balón, ¿no? Perfecto. ¡Hostias! Vale, hay que pasar cuando... ¡Hostias! ¡Para, para, para! ¡Vete para atrás! ¡No, que te estampas! ¿Cómo voy para atrás? No puedo ir para... ¡Lol! Menos 10 de esta mina. Vale, entiendo. Puedo frenar un poquito y acelerar. Pero poco más. Vale, 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 vale. Hostia, esto va a ser complicado de... De timear, ¿eh? Frena, 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 frena. Ahora. Vale, vale, vale. No le ha pasado nada. Me lo he marcado. ¿Esto es un espíritu? ¡Peleado! Y le puedo capturar y todo, ¿no? Moonwellbeat. Tengo tres armaduras. Hostia, es que le ataca primero. Es un cabrón. Aquí, yo tengo muy poca velocidad. ¿Tengo bash? ¿No tengo bash? Bueno, follow through. Aquí está el bash. Reduce la armadura en solo uno. ¿En serio? Vale. Me voy a comer tremenda poronga, ¿no? Dos de eléctrico cuatro veces. Porque es fuerte a... Igual es fuerte a mis ataques. ¿Con qué le puedo alimentar? A ver. Únicamente con esto. Esta mina y vida. Esta mina y velocidad. A ver. Más tres de speed. Vale. Ya está. Ya tengo fuerte, ¿eh? Si tengo bash, te reviento. Te reviento, cabrón. Lo que no entiendo es por qué a veces el bash reduce uno y a veces tres. Cargar. Aplica dos cargas. Añade daño adicional. Vale. Uh. ¿Por qué no...? Ah, vale. Que me lo aplico a mí mismo. ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? Vale. Follow through. Si es un ataque, reduzco el daño, ¿no? Bueno. Nah, el follow through es increíble. ¡Él lo podía haber capturado! Soy gilipollas. Capacity work of... Vale. Lo podía haber capturado, tío. Para ver cómo es. Tener un de estos nuevos. Este es el de Andes, ¿no? A ver cómo es capturar, chicos. Cuatro armaduras. Tenerun... Tengo doble bash. ¿Se puede hacer así? Espérate. Esto primero la lié. Creo que le habría reducido la armadura con un solo... ¿Ataque? ¡Olé! Flea. No, Flea no. ¿Cómo le puedo capturar? Flea es huir, si no me equivoco. ¿Verdad? No sé cómo le puedo capturar. Igual me hace falta algún tipo de ítem. Y esto es huir. Estamina... Con esto no, no, no. Pues no sé. Igual tiene que haber algo para... Feed to will spirit to invade. Vale. Ah, to tame then. Vale. I can't feed a spirit while it dies. Ah, vale, 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 vale. No puedo mientras está... Lo que sea. Vale, esto hace cinco daños. Le he dejado uno, ¿eh? Hostia, qué daño me ha hecho, cabrón. Vale, alimentar... Coño, me equivoco siempre. A ver. Más diez de tame. ¿Y qué hago con eso? Ah, mira, ya está. ¿Quieres guardar...? Sí, skip. ¡Ja, ja! Bien, ¿no? Mira, y me ha dado un huevo de espíritu de tierra. ¿Dónde está? Aquí. Contiene Gambling. Ok. Pues te voy a curarle. No, pero no te cures a ti mismo, pedazo de imbécil. No sé cómo curar a mi Pokémon, tío. O lo que sea. ¿Hay un mapa aquí dentro? Au. Mira, más espíritus. Qué lindos, ¿no? A ver este. Hay que tocarlo todo. Vale, yo quiero ver este. Versus. Mira, uno de vida. O sea, ¿utilizo los dos? Reliable talent. ¿Cómo? No tengo lo que sea. Vale, estos son... Voy a partir de armadura. No puedo... ¿Y cómo cambio yo a él? No puedo, ¿no? Supongo que atacar el primero. Ah, vale. Ok, se lo pone abajo. Estos son de Gambling. Ok, se combinan las cartas. Vale, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Espero que no ataque nadie y me mate a este. Ya está. Tengo armadura, así que... ¿No tengo bash? Uno. Madre mía, pero... Lo que cuesta conseguir el puto bash, ¿no? Focus. Reduce el coste de todas las tacles en cero. Y tengo... Vale, tengo uno aquí. Tampoco igual esto, ¿no? Mira, se lo aplican los dos compañeros. Qué guay eso. Vale, te caes pocho. Uf, siete de vida. ¿No podemos matarle? ¿Ataque? Oh. No, esto no hace daño, ¿no? No hace daño eso. Bash a KPSV. Ok. 12. Este tío pega muchísimo, ¿eh? Y sube de nivel. Casi sube tres niveles. Y mira, por haber... Por no ver... Por... Joder, no sé hablar. Por no recibir daño, ganó experiencia extra. Y por hacer el bash y romper letal, ganó también otro 10%. Level 2 y level 3. Y mira, me han dado para poder tamear. I have a great points of pain. Vale. ¡Ay, me he caído! No me di cuenta. Lo siento mucho. Vale, a ver si hay un final o un boss o algo. ¡Eh! ¡Anda, coño! Piedras, cooper, carbón. ¡Qué guay, papi! Vale, globito. Me encanta el globo, tío. Es que me encanta el puto globo. Lo siento. Y esto no lo puedo bajar, ¿no? ¡Ah! Esto había que bajarlo antes. No podemos cruzarlo. ¡Coño! La tienda de campaña. ¡Qué guapo, ¿no? A ver, entremos aquí. Tú tienes... Level up, view card, alimentar, mover a espíritu... Vale, no tengo de eso. Ok, let's go. Level up. Aquí le puedes dar, ¿ves? Por ejemplo, otro poder. Thunderwave. 5 eléctrico y remueve 1 armadura. Esto es buenísimo, ¿no? Transforma todas las cartas de tu humano en voltios para el resto del combate. No sé si eso es bueno, tío. Thunderwave. ¿Y tú? Level up. ¡Ocho de ataque! Es una locura, ¿eh? Y... La velocidad... A ver, es lento. Ya está. Asumámoslo. Un poquito más de vida. Ocho de daño de tierra. Se escapa del combate. 100% de probabilidad de escapar del combate. Ocho de daño a todos los enemigos. Qué pasada, ¿no? Tiene una gemita al lado. Vale, chicos, lo dejamos por aquí. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha parecido una locura, ¿eh? Creo que es un juego que promete muchísimo. Si profundizan bastante en el combate de los espíritus y también en el sistema de granjeo, que son, bueno, los dos elementos claves del juego, puede ser una maravilla, ¿vale? Espero que os haya gustado. Podéis jugarlo vosotros también, ¿vale? Dejad un like, que no cuesta nada. Suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao!